Si, si se escucha. Directamente del corazón, guía tu destino, hazle caso y despertarás a la libertad. Despertar, es hora de buscar la verdad. Estás dispuesto a perder aquí, postre la verdad. Debes mostrarles que hay en ti fuerza espiritual. No será fácil, escúchame, quedan destrozadas. Las alas que te elevarán, la mentira no prevalecerá. Desde el yugo te debes liberar. La mano que parecía guiar, solo te quería dominar. Despertar, es hora de buscar la verdad. Saludos mis estimados, ¿cómo están? Bienvenido a su canal, Heredéos del Padre a través de Jesucristo. Tenemos de invitado a el amigo Max Power. Adelante Max, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean o nos escuchen. Les mando un cordial saludo. Gracias, herederos. Gracias, Adel, por invitarme a estar esta vez aquí con ustedes. Les habla su amigo Rafa Gordo en el papel de Max Power. Y pues aquí estamos, aquí estamos para apoyar, dar un granito de arena a esta causa. Así es que adelante, Adel. Pues es un gusto que estés aquí conmigo. Eres una persona que aprecio, aunque no tengo el gusto de conocer físicamente. Pero hemos platicado, hemos estado a base de las tecnologías que hoy en día existen. Te conozco a través de videollamada, te he escuchado también, te he visto. Y eres una persona que tiene mucha experiencia de la vida. Y me interesa platicar contigo de este tema para analizar qué es una secta. Porque puede haber diferentes tipos de sectas. Te gustaría, en tu punto de vista, en tu análisis, como una persona de mucho conocimiento en el ámbito humano, pues prácticamente eres una persona que le ha gustado leer, que le ha gustado cultivarse. Aparte, pues tu edad con la mía, pues prácticamente eres mayor que yo. Tienes más años de vida, más años de existencia. Dice por ahí un dicho, el que no oye consejos no llega viejo, ¿no? Entonces creo que los consejos de una persona mayor, de una persona que no solamente es mayor, sino que es una persona que ha aprovechado el tiempo para analizar, para ponerse a pensar qué es lo que hace en esta vida. Entonces creo que esas son buenas bases. En base a tu punto de vista, a tu análisis, ¿qué consideras que es una secta, mi estimado Max? Bueno, en este caso, pues solo te puedo decir que yo solo sé que no sé nada. Simplemente voy a verter en esta plática contigo, pues lo que me ha tocado simplemente a través de estos años, el concepto que he tenido. Entonces, me gustaría ir a una pausa. Sí. Fíjate que lo que acabas de decir, Max, hace alarde a una persona que ha tomado conocimiento. Mira, fíjate, dice la palabra de Dios que el necio es sabio en su propia opinión. Entonces, el necio, yo he analizado dos factores y nada más quiero hacer una pausa aquí. Que la persona puede ser necia por dos razones. Una, por ignorancia. La ignorancia te hace necio porque no conoces realmente muchas cosas y estás cerrado a conocerlas. Entonces, te hace necio porque eres ignorante de muchas cosas. Pero también la soberbia te hace necio. Entonces, el soberbio quiere saber muchas cosas. Pero fíjate que el humilde, la persona que es humilde, la persona que es sincera, sobre todo, que busca la sinceridad. Dice, como decía aquel gran filósofo, yo solamente sé que no sé nada. Porque entre más vamos analizando la vida, nos damos cuenta que la magnitud de Dios y la magnitud de la vida es tan inmensa, que ignoramos muchas cosas, pero no para darnos miedo, sino para estar bien puestos de que hay un Dios que hizo todas las cosas y que su poder es tan grande, tan inmensa, y que Él nos está regalando infinidad de cosas que no conocemos, pero que cada día aprendemos nuevas cosas. Y qué bueno que seas una persona que está decidida a aprender nuevas cosas y que reconoce que entre más aprendes, menos sabe uno, porque hay una inmensidad de cosas por aprender, por analizar. Adelante, Max. Es correcto, es correcto, porque yo pensé que hace dos, hace tres, cuatro años antes de involucrarme en esta, en este movimiento que es descubrir exactamente, poner a la luz pública los secretos de una secta, pues yo pensé que lo había visto todo y no, en realidad me doy cuenta que todavía me falta mucho camino por recorrer para decir que, que ya me he alimentado lo suficiente para decir que conozco, por eso yo simplemente digo que no, no me ufano de lo que conozco, porque al ratito me echan en cara que no sé muchas cosas y yo prefiero mejor de una vez cortar por lo sano y decir que no conozco. Entonces, volviendo a tu pregunta, que si cuál es mi concepto de una secta, te voy a decir que me voy a remontar a la época de mi niñez, que ya hace algunas primaveras, en las cuales, pues la palabra secta estaba muy apegada a cultos diabólicos, ¿por qué lo decimos? Porque es el concepto que nosotros teníamos por ver películas que nos llenaban de mitos, ahí tenemos muchas películas que nos gustaba mucho ver, que eran las del santo, o sea, santo contra la secta diabólica, blue demon contra la secta de no sé qué, calimán en el mundo de la secta de los otros. Entonces, ahí es donde entra ese concepto equivocado que tenemos de nosotros, o el paradigma que se nos va haciendo de una secta. Y en realidad, secta, pues significa, o viene de una palabra que dice de separarse, de ser separado, por eso viene de ser secta, es de una parte. Si tú sectorizas, también viene un sector, viene de partir, entonces eso es parte de la palabra de la raíz de la secta. Pero por aquí tenemos unos conceptos que nos dice la Real Academia de la Lengua y otro que hay, uno generalizado. Por aquí me voy a hacer uso del zangogle, y vamos a ver qué nos dice que es secta. Así es que, definición de secta. Aquí está la definición de secta, organización, generalmente religiosa, que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Ahí, con respecto a esto, vamos a ver que está pegada a una religión, entre comillas, oficial. Pero, pues esas religiones oficiales, pues tengo entendido que eso es obsoleto. La religión, en algunos países es probable que haya religiones oficiales. Por ejemplo, en Corea del Norte, es una que ahí la doctrina oficial es, es la doctrina impuesta por el líder de Corea del Norte, que se llama la doctrina huche. Y hay otros países también donde existen otro tipo de doctrinas, que son las oficiales, y las que separan de ahí, a esas se les denomina secta. Anteriormente, en Latinoamérica, la Iglesia Católica tuvo su influencia a partir de la conquista de los españoles y de otras naciones católicas, Portugal, Francia, por acá, por las Guyanas, España, por acá, en lo que es de México hacia el sur, y luego tenemos por acá, hacia arriba, lo que es Inglaterra, en Inglaterra, pues, Inglaterra colonizó más Estados Unidos, pero si nos damos cuenta, nos vamos a, nos vamos a enfocar a lo que eran los países católicos que vinieron a conquistar América, principalmente aquí en México, pues, ellos traían como religión oficial el catolicismo, después vino la pandemia de otras religiones con Lutero, y como todas esas eran religiones segregadas de del catolicismo, a ellas se les empezó a llamar sectas, que hasta la fecha todavía, dentro del vocabulario de la religión católica, todavía somos sectarios, cada uno de nosotros, queramos o no, por el simple hecho de traer el estigma de Martín Lutero, entonces, esos son conceptos, un poquito erróneos que hay, porque el concepto de la Real Academia de la Lengua, lo vamos a escuchar, y si se dan cuenta, este concepto que teníamos, pues, es simplemente un concepto de religión, y en realidad, la palabra secta no significa que sea religión, porque hay muchas sectas, que no son religiosas, hay muchísimas sectas, que no exactamente son religiosas, y entran del concepto de secta, entran en el concepto de sectas, entonces, eso es otra cosa que tenemos que ver claramente, y vamos a ver lo que dice, lo que dice la Real Academia de la Lengua, concepto de secta, Real Academia de la Lengua, Según Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, comunidad cerrada, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. ahí está enfocándose a cualquier tipo de religión donde el líder espiritual está tomando la voluntad o la decisión de todos los adeptos, ese es otro, ese es otro concepto que hay. Tengo un comercial aquí, va pasando, de modo que por favor, Adder, edita este momento. No, no te preocupes, ahí estoy poniendo a una persona que se llamó Jesús Adrián Romero, perdón, Jesús Adrián Romero, se llamó José Luis Miranda y entonces esta persona se decía, se autonombraba Jesucristo Hombre. Para varias, para varias personas él es una persona sectaria porque sacó del camino, se separó del evangelio de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, estaba yo diciendo ahorita Jesús Adrián Romero, Jesús Adrián Romero es una persona que muchos lo catalogan es sectario porque tiene sus propios pensamientos, pero más allá de esto es analizar qué es una secta como tal. Quisieras poner lo que ibas a poner o sigo hablando, Max? pues no, pues ya puse los dos conceptos que hay, uno es la Real Academia de la Lengua y el otro es el general, entonces ahí es donde podemos enfatizar que una secta pues viene siendo una organización en la cual es una esquema piramidal en que un solo líder es el que controla a los que están hacia abajo es el es el es el que tiene que ver como el que dirige como el que tiene el pensamiento cuando el resto de los miembros pierden toda voluntad y toda toda decisión que puedan tener por sí solos ya lo ya lo pierden entonces ese es el clásico esquema de una secta que el líder es el que tiene la batuta es el que tiene el que da la orden y se tiene que obedecer conforme acomodar a como dice la instrucción claro mira Max no sé cómo veas este punto de vista pero fíjate que creo que Dios el Padre Celestial es el que el que el que nos forma el que hace todo el universo y entonces creo que no es egocentrismo el agradecerle a Dios o sea el decir hay ateos que dicen es que Dios es un es un ser si existiera es un ser ególatra porque quiere que se le agradezca pero creo que es este totalmente válido inclusive creo que es algo muy pequeño el agradecerle el honrarle porque él nos ha dado todo entonces es digno dice la palabra de Dios que Dios es digno de gloria honra y alabanza entonces en base a esto Max las personas en la antigüedad se han querido separar de Dios desde el principio te podría decir que el primer sectario por decirlo así de esta manera fue Adán cuando a través de la desobediencia se separa de Dios entonces a lo que quiero llegar con este pensamiento es que todo aquello que se separa de Dios es catalogado secta y es catalogado secta porque en nuestro lenguaje en nuestro pensamiento hacia allá va dirigido por ejemplo aquella persona que toma la gloria para sí en lugar de darle la gloria a Dios es una persona que está haciendo una secta porque está haciendo otro camino por eso dice la palabra de Dios que hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos pero su final son caminos de muerte entonces se podría decir en palabras mexicanas que hay muchas sectas que al hombre le parecen buenas pero que su final son caminos de muerte ¿por qué razón? porque al final de cuentas Dios dice que quiere separarnos dice que él nos quiere separar para ser un pueblo celoso y de buenas obras entonces en la separación de Dios esa separación es válida y es perfecta porque proviene de Dios pero cuando la separación proviene del hombre para separarse de Dios a través del pecado eso se podría denominar una secta algo que nos va a llevar hacia pues prácticamente la palabra secta está también como hacia Satanás ¿no? entonces todo lo que separa de Dios nos lleva hacia Satanás entonces yo creo que este ámbito de secta incluye a muchas organizaciones que hoy en día por ejemplo están predicando por intereses propios porque un líder se autonombra el camino la verdad y la vida ¿no? prácticamente como ahí creo que acaba de decir algo bien fundamental acordémonos que todas las sectas tienen una organización piramidal y creo que la secta todas las todas las sectas tienen en la punta allá como líder a una persona a una persona humana y creo yo que Dios si Dios ha hecho su propia religión su propia iglesia el que está en la punta tiene que ser Jesucristo y el Padre Celestial ellos dos son los que van a estar arriba y que dentro del sectarismo los que están arriba son seres humanos que muchas veces quieren suplantar pero con tintes divinos exacto allá es donde quería llegar que por eso dice que por eso comento de que hay muchas iglesias que tratan de ver así si no es un hombre es una organización que está arriba entonces eso es lo que lo que estamos viendo cualquier iglesia que se crea que ellos tienen a un enviado de Dios supremo que es el único que infalible es un gran error en que están porque caen dentro de esa dentro de esa categoría de sectas porque en realidad el único que puede liderar una iglesia tiene que ser Dios y Jesucristo ante un espíritu entonces eso es lo que debe de ser mientras que estas gentes buscan que una persona sea la que les vaya dando la directriz sin pesar que esa persona humana contiene muchos errores por el simple hecho de ser humano entonces desde ahí es donde está equivocado y todas las que son sectarios pues le quieren dar ese poder y ese misticismo esa cuestión de de divinidad a la persona que está en la cúpula que está arriba que está en la manera piramidal yo creo que más que nada el mejor ejemplo que tenemos volvemos en la luz del mundo donde creen que su que su apóstol es el que habla con Dios con el que recibe todo y y a pesar de todas las atrocidades que ha hecho en la sociedad yo creo que es un claro ejemplo de que todo ese tipo de sectas son equivocadas y heréticas entonces yo creo que debemos tener precaución y yo creo que es la intención de que vayan conociendo como son el modelo byte está basado en algunas características de las sectas entonces déjame ver si puedo ahorita recordar algunos no las tengo así a la mano pero una de ellas dice que si cualquier secta que te diga que ella es la verdadera desde ese momento la verdad de una de un culto de una religión debe de estar solamente dentro de cada miembro no en realidad como un concepto de todos porque la verdad la tienen que sentir la tienen que parpar y la tienen que ver no es que por imposición o por imposición muy repetitiva se tengan que aceptar que es una verdad sino la que tienen que ver y sentir por los frutos que hay dentro de esa dentro de esa organización entonces muchas organizaciones hacen obras faraónicas para tratar de tapar los delitos que tienen a trasfondo y los delitos a trasfondo son esas cosas secretas que nos dice la definición que son secretas para las gentes que no son de su propia comunidad en la definición que estamos escuchando de la Real Academia de la Lengua dice que son que hay cosas secretas dentro de esas organizaciones que no salen a la luz pero yo creo que esa es la misión que tenemos cada uno de los youtuberos de los personas que estamos de los youtubers para desenmascarar este tipo de sectas y decirles que las verdades que hay dentro de principalmente de la luz del mundo adelante mira este esas pirámides que tú decías es como en la torre de Babel la torre de Babel se cree que esa torre era un sigurat que es como lo que antes eran las pirámides egipcias estas esas pirámides o estas figuras las hacían prácticamente planchas gigantescas y arriba de esta plancha hacían otra más pequeña y después arriba otra y otra para que hasta medio arriba tuviese como un altar el rey que iba a ser el que representaba a Dios o a esa deidad a la que ellos creían pero al final de cuentas ese rey era un hombre de carne y hueso entonces es algo semejante a lo que hoy se ve y no solamente con la luz del mundo sino con otras organizaciones por ejemplo los estilos de Jehová este ellos lo que te diga el cuerpo gobernante eso es lo que lo que es verdadero entonces este este cuerpo gobernante son hombres que se han privatizado a Dios a Jehová como ellos le mencionan y que dicen explícitamente que si no estás dentro de esta organización va a venir el Armagedón y te vas te va a aniquilar Dios te va a aniquilar si entonces hay diferentes tipos de doctrinas por ejemplo este respetando a todas pero analizando a cada una de ellas yo platicaba la otra vez con unas personas que bautizan a los niños a los ocho años y entonces yo les comentaba oye en específico es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días pero por qué por qué razón bautizan a los ocho años los niños me decían no es que así lo dijo Joseph Smith entonces pero en la Biblia no vemos que haya bautismos de niños entonces cuando una doctrina como la de Jesús Miranda que decía que era él era la reencarnación de Jesucristo toma las bases de un hombre antes de lo que está escrito porque dijo el señor Jesús yo soy el camino la verdad y la vida o sea quien es el camino es Jesucristo no dijo la religión es el camino y es lo que yo muchas veces he platicado con algunas algunas personas del YouTube que Pablo prácticamente predicaba en la clana a lo clandestino porque no estaba registrado ante una organización religiosa ante el gobierno entonces estos hombres se se glorían en decir mi organización mi AR tiene representación jurídica y esta es la verdadera entonces como tú dices todo aquel que venga dice aquel dicho todo dime que es lo que presumes y te diré lo que careces entonces aquel que viene a decir de que es la verdad que su organización es solamente la verdadera pues le está quitando la veracidad al que dijo ser el único camino la única verdad y la única vida que es Jesucristo entonces vemos que realmente es así es una organización piramidal donde arriba hay un líder en el cual por ejemplo la doctrina de los adventistas con Elena G. de Guay es una mujer que se autoproclama profeta y hace diferentes libros para demostrar que ella tiene la revelación divina o sea todos estos personajes si te das cuenta son usurpadores de del único camino de la única verdad y de la única vida que es Jesucristo o sea no son gente que se que predica principalmente a Jesucristo sino que quieren que sus nombres queden grabados por toda la eternidad en libros humanos más no en el libro de la vida entonces yo creo que todo esto va dirigido hacia una secta una separación por eso dice el señor que en aquel tiempo muchos dirán señor pero en tu nombre hicimos esto pero en tu nombre hicimos lo otro pero todos aquellos pues eran una era una separación de lo que verdaderamente estaban separados del verdadero camino porque el señor dice que les dirá apartados de mí sabores de maldad prácticamente lo que estoy queriendo llevar al pensamiento maximado max es que es un peligro para la humanidad el separarse de la doctrina de Jesucristo la que él dejó plasmada diciendo que él era la piedra fundamental diciendo que él era el camino la verdad y la vida y que nadie iba al padre si no era a través de él o sea luego hay otras gente que dice no es que Jesucristo cuando estaba en la tierra era intermediario pero hoy ya no es intermediario ya no es hombre o sea ya no es un hombre glorificado y empiezan a a tener doctrinas diferentes cuando dice la palabra de Dios que Jesucristo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre que quiere dar a entender esto que él es un hombre glorificado si entonces en un cuerpo glorificado y ojalá y luego voy a hacer un tema referente a esto si Jesucristo tiene un cuerpo y ese cuerpo a qué se refiere pero lo que tenemos que analizar aquí es que todas esas doctrinas prácticamente se basan en los líderes y no en la piedra fundamental tú a tu conocimiento bíblico y a tu conocimiento que has visto en religiones tú crees que que Pablo andaba predicando andaba predicándose de él mismo o andaba predicando de Jesucristo cuál era la finalidad de la primitiva iglesia mi estimado Max yo creo que desde que inició la primitiva iglesia era más que nada dar a conocer el evangelio que traía Cristo eso era lo que se predicaba Pablo lo que hacía era andar pregonando todo lo que era el nuevo evangelio él jamás hizo uso de su propia persona para enaltecerse a sí mismo siempre él dijo yo vengo pero a hablar de Cristo yo vengo a hablar de la palabra de Cristo a él es el que merecen es lo que se merece él es que él pueda pueda ser eh resaltado en toda ocasión para que el evangelio pueda llegar a todas las naciones entonces eh por ejemplo Max me gustaría que me comentaras aquí este para las personas tú que entiendes por evangelio buenas nuevas noticias nuevas eh noticias nuevas pero si lo hacemos lo extendemos pues esas noticias tienen que ser de salvación de dar esperanza de dar consuelo a todas las personas que requieren eh tener o que están siendo afligidas por alguna situación darles ese esa esa esperanza entonces el evangelio se trata de eso de darles esperanza y es donde eh muchas veces eh la esperanza no tiene ningún costo económico la esperanza simplemente es creer en Jesucristo y hacer lo que hizo él y eso no tiene ningún costo de dinero eso es el gran error en que se caen cuando se siguen a ciertos tipos de vamos voy a suavizar lo de religiones acuérdense que Jesucristo no vino a fundar religiones él vino a darnos un ejemplo él vino a darnos la palabra de esperanza ese es el evangelio que él vino a entregar él no dijo yo voy a fundar la iglesia a partir de hoy y se va a llamar de un culano nombre no los nombres son de los propios hombres carnales los nombres de las iglesias son nombres de los propios hombres carnales entonces esa es en realidad Cristo vino a darnos un ejemplo y a darnos la esperanza porque él dio el ejemplo desde el momento en que él lo crucificaron falleció en la cruz y volvió a resucitar desde ahí no está dando un ejemplo hay otras personas que que creen que que la esperanza o el o esa esperanza se tiene que cobrar de alguna manera pues están muy equivocados están completamente equivocados el hombre el hombre solo tiene que creer y hacer lo que hizo Cristo y esa es la salvación que tiene cada quien no se necesita tanto estar bajo la coerción o bajo el mandato de un líder para que podamos ser salvos yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en Jesucristo y en las palabras que él dejó plasmadas en ese libro que se llama la Biblia por ejemplo si adelante por ejemplo Max iglesia este quiere decir el conjunto de personas prácticamente Cristo vino a fundar un conjunto de personas que tienen una esperanza que tienen esa esa buena noticia que es el evangelio el evangelio es las buenas nuevas o la buena noticia entonces que quiere decir una buena noticia una buena noticia es algo que transforma tu vida si es algo este que es nuevo para ti pero que te está trayendo un beneficio y como dices tú es una esperanza ¿por qué? ¿por qué razón? porque dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados el ser humano prácticamente estaba sin esperanza pero Jesús nos estaba el ser humano estaba alejado de Dios a causa de la desobediencia pero Jesús nos vino a unificar con Dios nos vino a dar esa oportunidad de reconciliarnos con Dios a través del sacrificio de él entonces esta es la buena noticia que nosotros siendo malos podemos alcanzar la comunión la misericordia que es la gracia de Dios para poder estar nuevamente con nuestro creador con aquel que nos formó ¿por qué razón digo esto? ¿y qué razón es la buena nueva la buena noticia? ¿cuál es la razón de la buena noticia de estar cerca de Dios? porque hay gente que es atea y dice ¿a mí qué me importa estar cerca de Dios? pero dice la palabra de Dios que en el Edén había un árbol de la vida el árbol de la vida es Dios como tal porque de él emana la vida entonces dice la palabra de Dios que puso unos querubines a resguardar aquel lugar para que no fuese cerca el hombre viviera para siempre ¿por qué? porque anteriormente cuando estábamos cerca de Dios vivíamos para siempre entonces la cercanía con Dios nos da vida y vida en abundancia dice la palabra de Dios entonces Jesús nos viene a reconciliar con el Padre para que ese proyecto primero que Dios hizo al traer a Adán y Eva a un lugar hermoso y habitar con ellos y estar junto con ellos ese proyecto se pueda llevar a cabo entonces esa es la buena noticia que el Señor Jesús nos ha redimido restaurado a través de su sacrificio entonces regresando al punto toda aquella persona que no lleva esta buena nueva sino que lleva su propia buena nueva y llegar y decirle ¿sabes qué? la buena noticia es de que yo soy un líder supremo y que solamente a través de mí vas a hallar la redención y la vida eterna esta es una un evangelio pervertido por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que traiga otro evangelio porque solamente hay un evangelio el que acabamos de decir el que Jesús es el camino la verdad y la vida y es el que nos redime para con el Padre pero todo aquel que traiga otro evangelio el tal sea anatema o sea maldito ¿por qué? porque trae maldición a las personas porque nos acarrea la desobediencia que nos tenía apartado de Dios y eso es el trabajo fundamental que hacen las sectas mi estimado Max ¿qué punto de vista tú te gustaría comentar aquí? bueno en este caso es que muchas veces el líder es el que a la conveniencia terrenal no espiritual de él da instrucciones al resto de los miembros y en realidad se complican las cosas el camino del evangelio que ha marcado Jesucristo es fácil y sencillo no es muy complejo simplemente arrepiéntete bautízate y haz las cosas tal y como las hizo Cristo trata de hacer las cosas porque va a ser difícil hacerlas va a ser difícil en el sentido de que no podemos ser perfectos nosotros no somos perfectos vamos a tener pero las cosas son sencillas son fáciles el detalle está que nosotros mismos las complicamos o las hacemos complicadas que esa es otra cosa y los líderes son especialistas en eso en hacer las cosas complicadas en imponer este cosas que no que están fuera de orden para el evangelio de Cristo entonces muchas de muchas de ellas este no es que sean reveladas sino simplemente son ideas que tienen de ideas personales como los fariseos que dice que ponían cargas que ni ellos podían llevar exacto entonces para eso exacto ese fue el papel de Jesucristo que vino a alivianar las cargas que había en aquel si te das cuenta Max dice el apóstol Pablo que nadie pudo cumplir la ley o sea ni los fariseos que ponían más cargas todavía ni ellos pudieron cumplir la ley dice la palabra de Dios que la palabra era era difícil y dijo dijeron los apóstoles bueno maestro quien podrá entrar al reino de los cielos prácticamente le dijeron oye esto es imposible pero el señor conociendo su corazón dice la palabra les dijo para lo que el hombre es imposible para Dios todo lo es posible entonces que es lo que nos dice el señor Jesús dice llevar mi yugo que es ligero llevar mi carga que es fácil de llevar pero si nos dejamos guiar por su espíritu santo porque si no nos dejamos guiar por su espíritu santo que es el que nos guía toda verdad y esa verdad es Jesucristo que Jesús es el hijo de Dios entonces todo va a ser difícil por eso como dices tú Max ponen esas cargas y es imposible seguir imposible conocer al señor Jesucristo ¿por qué razón? porque no se están guiando no se están dejando guiar por el espíritu santo y mucho menos están dirigidos hacia esa verdad que es nuestro señor Jesucristo entonces prácticamente vuelvo a lo mismo estos líderes lo que hacen es desviar del camino para que aquello que dijo el señor conmigo todo es posible sin mí nada podés hacer pero conmigo todo lo van a poder hacer entonces estos líderes dicen ¿sabes qué? con el señor Jesús no vente conmigo y aquí es donde se vuelve imposible las cosas y desgraciadamente en este mundo la moneda de transacción es el dinero el método de transacción es el dinero y yo creo que por ahí es donde le pegan a la gente la gente y la materia prima es la fe es la fe para muchas gentes sí exacto entonces venden venden entonces todo ese evangelio es vendido es pagado al mejor postor yo creo que eso lo hemos visto desde que la iglesia católica con respeto a los católicos pero es histórico de que la iglesia católica vendía indulgencias indulgencias a que tuviera más dinero en la actualidad no sale no sale todo esto así tan descarado pero dan preferencia a las personas que diezman que pagan más diezmos que dan más ofrendas son las que tienen algunos privilegios y casi casi algún tipo de ministro pastor o cualquier persona líder pues le dice que ya está que ya tiene asegurado su lotecito allá en el cielo entonces es la manera algo fuera de de contexto del bíblico y también del evangelio para decir que esa persona es salva salva también si uno se pone a decir tú eres salvo tú no eres salvo estamos adjudicándonos el papel de Dios porque solo Dios es el que nos va a juzgar y Jesucristo acá se decía algo muy importante que dice dice la palabra de Dios que el mismo señor Jesús dijo ni yo te condeno el que te condenará es la palabra entonces la palabra de Dios es la que la que condena al ser humano y nosotros a veces decimos es que yo conozco la palabra pero vamos a nosotros nadie nos ha puesto por juez nosotros no podemos decir quien se condena y quien no se condena exacto nadie nadie es juez aquí en la tierra para dictaminar si es culpable o inocente de cuestiones espirituales dice la palabra de Dios que nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio a todas las naciones el que creyese y fuese bautizado ese será salvo el que creer es obedecer la palabra de Dios entonces él se debe dejar guiar por el Espíritu Santo la palabra de Dios anteriormente era hablada así como tú y yo lo estamos hablando pero después fue plasmada por eso fue tan importante que este sagrado libro que muchos creen que no es de inspiración divina y muchos se atreven a decir que es basura y otros se atreven a decir que no que no es es palabra de Dios la Biblia ¿te imaginas? entonces todas estas personas van alejando del camino a las personas para llevarlos a otro camino que ellos han hecho y ese camino es para sacarle provecho de todo aprovecharse en lo pleno de estas personas hasta despojarlas de su fe decía una una persona que estaba había sido vulnerada por un líder eclesiástico decía tú lo que más me duele es que tú jugaste o lastimaste o robaste mi fe y esto es lo más sanguinario porque mira el ser humano puede robar una casa puede robar un coche y va a ir a una prisión y le van a dar 10 años le van a dar 20 años y si roba una vida le van a dar 50 pero aquel que roba la fe en una condenación perpetua y es lo más triste que que logra pasar pero es donde más vulnerable está la persona porque por falta de conocimiento o interés de saber por su propia cuenta de Dios y y dejarle todo a al a la religión al líder que va cada cada semana y lo que le dice el sacerdote lo que le dice el pastor eso es lo que va a hacer sin sin este sin adjudicar nada sin pensar pierde esa esa parte decías tú se vuelve una persona alienante que pierde el sentido común totalmente maximado Max así es sí o sea es cuando ya le arrebatan la individualidad a esa persona cuando ya no piensa ni toma decisiones por sí solo sino que simplemente tiene que seguir al líder acordémonos de de tantas sectas que han que han hecho que los miembros pues tengan que suicidarse algunas otras sectas que han hecho que cometen delitos por por mandato del del líder ahí está la secta de Charles Manson que él desde la cárcel mandaba a a sus a sus miembros hacer atrocidades afuera entonces de ese tipo de sectas que no son religiosas pero que tienen en realidad el mando de los miembros en sus manos entonces eso es lo más peligroso de ese tipo de sectas que que es fácil que el ser humano pueda dominar a los otros y de eso debemos evitarlo ¿cómo? conociendo leyendo pues sirve también informándonos ¿por qué no? ahorita los medios están al alcance de casi todo el mundo entonces hay que expulgar hay que escudriñar esos medios y sacarlo bueno y desecharlo malo adelante fíjate fíjate que luego esto esta forma sectaria que hemos dicho que no solamente se abarca en religión sino que todo aquel que se aparta de Dios de los consejos de Dios y por lo tanto que se aparta de Dios se aparta del único camino que es para llegar a Dios que es el Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo entonces lo más difícil de esta circunstancia no es entrar en estas circunstancias sino el salir por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial Hitler había hecho una secta era un culto a su personalidad y había muchas personas que luego he visto documentales he leído algunos libros en los cuales hay personas que decían pero yo sabía que estábamos mal pero no podía yo salirme porque mi padre estaba en el ejército porque mi madre ocupaba un grado en tal lugar porque teníamos un lugar un estatus porque los vecinos nos iban a delatar porque nos iban a ver mal porque íbamos a perder nuestra nacionalidad porque íbamos a tener que salir porque íbamos a tener que huir y entonces ¿qué prefirieron? que sus hijos siguieran creciendo ahí que siguieran aprendiendo esos dogmas esa esa lavado de cerebro para que a esos niños ya no pudieran cuestionar si esta persona que alcanzaba a ver se cuestionaba ahora el niño no se iba a poder porque ya había nacido ahí y para él era su realidad entonces abarcamos por miedo a la familia a nuestros padres a nuestra madre a nuestros más cercanos y sobre todo a nuestros hijos a nuestros nietos en esta circunstancia catastrófica que es prácticamente imposible de salir porque se van tejiendo lazos muy fuertes que van destruyendo nuestra vida por eso dijo el señor Jesucristo que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebata porque es necesario ser valiente para tomar una decisión que beneficie a tu vida y a la vida de los tuyos por eso dice la palabra de Dios que el que no dejase padre que no dejase madre por causa de mí no quiere decir que abandonemos a nuestro padre y a la suerte a nuestra madre a la suerte que seamos malos hijos malos esposos sino que si mi esposa está empecinada que no quiere dejar una organización que nos está haciendo mal porque ahí tenía su familia porque ahí creció porque su abuelita le decía que esta era la religión verdadera y que y esas esas cosas que nos han dicho toda la vida que se vuelven tradiciones pero no solamente tradiciones sanas sino tradiciones enfermizas que nos se vuelven un grillete en el pie de una persona por ejemplo decía una alusión así que ahora viene a mi mente que el elefante cuando es pequeño en un circo anteriormente en los circos utilizaban muchos elefantes lo digo por la gente joven que hoy en México ya no ven elefantes en los circos porque lo prohibió la ley pero anteriormente los elefantes estaban en los circos y cuando los amaestraban desde pequeños los amarraban a un a un árbol muy fuerte entonces aceptaba el animalito para querer salir se cortaba su pierna y no podía entonces tenía que desistir entonces cuando ya crecía lo podían amarrar incluso a una a una mesa y no se iba a jalar porque ya tenían la mente que eso no iba él no iba a poder salir de ahí entonces dominan de la misma manera dominan la mente de muchas personas y esas personas creen que ya no van a poder salir de ahí porque mi padre mi madre me dijo que aquí era la religión verdadera y no si el pastor hace estas abominaciones yo no tengo por qué juzgarlo porque el que lo va a juzgar es Dios y ahí están metidos y ahí llevan a su familia y ahí van pasando las generaciones y lo único que hacen es en lugar de acercarse al camino de que dijo el señor yo soy el camino la verdad y la vida pero dice que ese camino es de valientes se desvían de ese camino por otro camino que ha hecho un hombre y que ese camino los conduce a la muerte mi estimado Max así es así es o sea eso es parte de la experiencia que personas que no logran escudriñar la información que está a la mano son personas que se dejan llevar precisamente por eso por el tradicionalismo por una cuestión de que solamente vienen ya heredando una una tradición una manera de comportarse dentro de la familia que muchas veces pues no es la propicia no es la correcta pero solamente cuando estas personas logran entender las cosas que hay afuera pues entonces si ya ya empiezan a ver la luz a ver la verdad entonces Jesucristo es una persona no es muchas las facetas que tiene Cristo solo hay una y creo yo que es la verdad no hay otras verdades no es multifacético solamente hay una verdad es la de Jesucristo por eso yo digo que es monofacético Jesucristo en ese sentido ¿por qué? porque la verdad de él es la que nos lleva y nos conduce hacia el Padre es la única que nos va a llevar nadie más nos va a encaminar ni nos va a tomar de la mano para llevarnos por otras sendas que son marcadas solamente por el hombre eso es lo que en común que tienen algunas sectas que también se les conoce como religiones y no se ofendan porque ahora hablando del modelo BITE pues el modelo BITE es un punto de vista psicológico es una es una es un punto de vista psicológico donde le llaman sectas a todo lo que traten de 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 coartar al ser humano se vale yo estoy de acuerdo en que muchas veces se vale que alguna religión secta porque voy a hablar de ambas una una es una va con otra no se ofendan a las personas que que están en religiones que encajan del modelo BITE casi todas las religiones todas ninguna hasta la primitiva religión o o primera este primera 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 religión no no quiero llamar religión sino primera seguidores movimiento que hizo Cristo acuérdense que también a él este le decían sectarios a ellos porque Jesucristo perteneció a los esenios entonces también los esenios no eran bien por los judíos eso ahora si pero eso de los esenios no es bíblico exacto no es bíblico pero entonces es como un punto de vista de algunas personas que los esenios dicen no Jesucristo perteneció a nosotros pero yo he analizado a los esenios y no tienen nada de doctrina de Cristo o sea si Jesús hubiera estado con ellos ellos hablarían las cosas que Jesús hablaba a donde quiero llegar es que también a ellos se les decía sectarios a estas a estas personas porque estaban separadas del culto judío juda sí claro porque regresamos al punto de que todo aquel que se aparta del único Dios verdadero sería una secta pero lo que no entendían los 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 judíos en ese tiempo muchos que Jesús era la puerta como él mismo se dijo para llegar al padre celestial entonces en ese aspecto era la buena nueva que nos daba entender que él era la el que rompía la regla porque los demás si te no te llevaban al padre celestial sino que te llevaban a sus propios caminos y Jesús te llevaba al padre por esa razón Jesús no no puede entrar dentro de esta ni sus discípulos solamente los discípulos que dice el mismo el señor que hacían sus propias doctrinas fuera de la doctrina de Jesús ok entonces retomando el tema del modelo white le digo que desde entonces ya podría encajarse todo eso en un modelo white porque el modelo white desde un punto de vista psicológico entonces algunos puntos del modelo white dice que si la religión dice que es la única verdadera desde ahí está ya pertenece también a una secta si te piden dinero y te leen que si no aportas dinero te vas a condenar es una secta que si dicen que si tu líder te dice la manera de vestir es una secta si te dicen que tu líder es el infalible que no tiene que no tiene también cae dentro de una secta entonces todos esos puntos son para decir que que es una secta actualmente según este modelo todos todas todas las religiones tienen un punto uno o dos puntos que se puede concluir la mayoría del común denominador es el del dinero el dinero por ahí hay un refrán que dice sin dinero no hay religión y creo que hay algo de cierto porque uno tiene que aportar dentro de su fe tiene que aportar de alguna manera pero hago la aclaración voluntaria de corazón no obligado esa es el meollo del asunto Max porque dice la palabra de Dios cada quien dio como propuso en su corazón no como se le impuso así es entonces ahí es donde ahí es donde radica la veracidad de cada de cada doctrina de cada iglesia la manera en que se que se requiere ahí se le ve la intención o el trasfondo de lucra o no lucra con con el dinero esa es la primera pregunta que hay que hacernos lucra o no lucra con el dinero a dónde va a dar el dinero las sectas casi siempre van y acumulan hacia la van siempre de manera ascendente el que va acumulando dinero es el que lleva la batuta el líder no nomás es la luz del mundo hay otras evangélicas o apostólicas tenemos a muchos pastores que se han enriquecido que que en sus cuentas bancarias están repletas de ceros y son dólares y eso es a costillas de la membresía los milagros cuestan y cuestan mucho dinero entonces ahí dense cuenta que no tiene nada que ver con jesucristo son políticas de doctrina muy erradas que se alejan de la de la verdad el camino y la vida que nos ha inculcado jesucristo claro es una es una verdad o por ejemplo cuando estaba el joven rico y que el señor le dijo este ven todo lo que tiene y darlo a los pobres pero mucha gente dice es que a los pobres que no tienen que comer y todo pero decía el señor que él vino a los pobres de espíritu estaban pobres en el espíritu los que no tenían conocimiento de él entonces que que podemos transformar en esto que prácticamente el señor le dijo vende todo lo que tiene inviértelo en el evangelio en predicar en el evangelio las buenas nuevas entonces estamos viendo que aquel hombre se despojó dice la palabra de dios que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo y agarró y vendió lo que tenía y compró el campo o el semejante a un hombre que encontró una una perla de gran valor que encontró una perla de gran valor que tenía un precio razonable y la vendió todo lo que tenía y la compró es lo mismo cuando alguien entiende que jesús en sí no es una religión humana si no es una religión humana sino que es un conjunto de creencias porque eso es religión un conjunto de creencias divinas en el cual te transforma la vida para que inviertas en aquello que dice el señor que no es este mundo porque lo de este mundo se acaba por ejemplo que se llevó este los hombres más ricos del mundo que se muere que se llevan nada se llevan todo lo dejan aquí todo lo dejan aquí porque por eso dice el señor no hagamos tesoros en la tierra entonces nuestro dinero que podemos invertir no debe de ser encauzado a un líder que es que él se merece todo es que él se merece un avión él se merece el señor se merecía muchas más cosas pero nos dijo que se despojó de todo para hacerse humilde para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz y la obediencia principal es despojarnos de de lo material no estoy diciendo con esto irnos a los extremos de que ya no voy a comer porque es material ya no voy a vestir porque es material sino despojarnos de aquello que nos ocasiona vanidad que nos ocasiona aferrarnos que nos ocasiona idolatría porque dice la misma palabra de Dios que la avaricia es idolatría entonces ¿qué es la avaricia? el amor excesivo al dinero algo que a veces hay gente que la acumula y la acumula y ya no lo quiere gastar para nada pero ¿sabes qué Max? a mí me gustaría que quizás en una plática nueva pudiéramos platicar del tema de que estábamos ahorita platicando de la costumbre dentro de las de las religiones dentro de las tradiciones sí tradiciones familiares el peligro de las tradiciones de la costumbre porque ¿sabes qué Max? muchas veces cree la persona que porque nace su hijo en una organización religiosa ya eso le ocasiona la salvación de su alma y dice la palabra de Dios que debemos de educar al niño destruirlo para que cuando fuese grande no se aparte pero ¿qué quiere decir esto? que no se va a apartar porque lo amarraste no, sino porque él analizó porque él por su propio entendimiento por su propio discernimiento que Dios le ha dado ese libre abedrío puede discernir entre lo bueno y lo malo y eso es lo que me gustaría platicar contigo en la próxima si es que tienes la oportunidad no, claro que sí claro que sí del peligro de la tradición dentro de las organizaciones religiosas claro que sí no, no hay problema estoy para para aportar un poquito de de un granito de arena en este en esta en este mar de de confusión que hay te agradezco mi estimado Max fíjate que dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por causa de conocimiento y dice el señor todo aquel que esté falto de sabiduría demándesela a Dios que él es el que la da ¿por qué? porque él es el dueño de la sabiduría entonces este vamos a amén vamos a pegarnos a eso te agradezco tu tiempo Max ya llevamos una hora quisieras ir cerrando con alguna práctica con algo que pudiéramos aportar en este en este tiempo pues simplemente saber identificar en qué estamos parados en qué a qué dónde asistimos dónde ponemos toda nuestra fe si es la que la que Jesucristo ha implantado en esta tierra hacernos esa pregunta se apega a lo que Jesucristo vino a a mostrarnos hacernos esa pregunta y la otra más difícil de contestar ¿puedo hacer todo lo que hizo Jesucristo? esa otra pregunta está encaminada a que tenemos que esforzarnos no vamos nunca vamos a ser perfectos sino vamos a ser perfectibles perfectibles es que tenemos que buscar la manera de corregir nuestros errores o errores y en ese momento cuando corregimos un error somos o nos acercamos más a la perfección pero nunca la lograremos porque somos seres humanos la perfectibilidad es la manera de uno de cambiar las cosas equivocadas por algo por algo bueno ese es mi último comentario y como siempre voy a cerrar con mi acostumbrado refrán de de un filósofo español americano que dice quien no conoce su historia está condenado a repetirla y es muy doloroso si la repetimos y no conocemos lo que ya anteriormente había pasado así es que amigos hermanos conozcan un poquito de historia conozcan un poquito de lo que pasa y tomen una decisión correcta y escudriñen escudriñen la información por mi parte es todo Adel y te agradezco mucho tu invitación y aquí estoy para lo que se les ofrezca en mi tiempo que pueda tener te agradezco Max de verdad que agradezco tu tiempo porque sé que tienes actividades yo también tengo actividades pero estamos aquí para platicar para analizar para no decir que tenemos la verdad porque la verdad solamente es uno y la verdad está en Dios y esa verdad está en su hijo amado Jesucristo por eso dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces mucha gente dice oye pero cuál es la la verdadera iglesia déjame decirte que el que cree en Jesucristo como su único y suficiente salvador y se deja guiar por el Espíritu Santo él es la verdadera iglesia porque él se vuelve parte del conjunto de personas que Jesucristo está escogiendo que Jesucristo está redimiendo dice es que necesito ir a un templo sí es verdad muchas veces necesitamos convivir con otras personas que tengan el mismo propósito y ojalá y luego lo platiquemos este tema pero dice la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres sino que quiere habitar en nosotros si a través de su Espíritu Santo esto es lo lo grandioso y ojalá y podamos luego seguir platicando Dios te mando un abrazo y ojalá y pronto volvamos a platicar Dios se bendiga en el nombre poderoso del Unigilito Hijo del Padre Nuestro Señor Jesucristo Amén hermano Amén e igualmente para ustedes estamos en contacto buen día